Manifestó que el gobierno está gobernando, mientras que en la calle la oposición está guarimbiando. El gobierno está más gobernando que antes, en la calle están los delincuentes, en la calle están grupos financiados por el imperio y por una serie de sectores y empresarios que ya algunos han sido detenidos, financiados. Si tú vas a Mérida y recorres las calles de Mérida, encontrarás ramas y cauchos encendados, pero no hay ninguna barricada, no tienen el valor ni siquiera defender la barricada. Te lo decimos con propiedad, que vemos mucho que nos conocemos y sabemos que cuando hacíamos barricada en la Cuarta República, las defendíamos y las manteníamos. Hoy más que nunca, las cosas no están en calma, pero vemos que la irresponsabilidad raya en la traición. Y es cuando tú ves a los que dirigen y los que hacen el llamado a la calle, al pueblo a movilizarse, se van de vacaciones a los países del norte, a disfrutar de los reales malhabidos que han tenido y dejan al pueblo a sustancia aquí. Por eso ese pueblo opositor no los ha acompañado y no los va a acompañar. Diógenes Andrade llama a la oposición democrática a construir y no a destruir. A esos que dicen que son oposición democrática a construir una oposición seria, hagan un proyecto político, busquen liderazgo y asuman la responsabilidad y confrontemos política ideológicamente para ver quiénes tienen la razón. Nosotros, muchos y muchos años luchando por llegar aquí, muchos de nuestros compañeros cayeron en el combate, muchos compañeros los sacamos de nuestras barricadas a entregárselos a su familia y a sus esposas cuando nos los sembraron y nosotros decimos que estamos obligados a no fallar y no le vamos a fallar ni a esos compañeros ni le vamos a fallar a Chávez. Aquí estamos los guerreros de Chávez, los hijos de Bolívar, los hijos de Zamora, dispuestos a cualquier cosa por la patria. Adela Lozada, Noticias B.